Este feriado, miles de cuencanos y turistas de Ecuador y del mundo vivieron una gran aventura en nuestra ciudad. Eventos culturales, desfiles, conciertos, ferias artesanales, vida nocturna e increíbles lugares y atractivos turísticos. Todos visitaron e hicieron de este viaje un recuerdo inolvidable, porque Cuenca está mejor que nunca. Cuenca está mejor que nunca. Cuenca está mejor que nunca.